Eh, Rosy, ¿no me trajiste pa' mí? No, no me hago, ¿no crees? No me traí, ¿no? Tiene miedo. ¿Está asustada? Dale, sí, está bien. ¿Querés descansar un ratito? ¿Cansada? ¿Qué duro de maricón? Tiene miedo. Vení, vení a pelear. Vení a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué me perdí? ¿Qué estás mirando? Pelea secreta. ¿Eh? Mi nena. Sí, va dos a una de las apuestas. ¿Querés aportar? ¿Qué? Estamos opciando, mi nena. Estamos opciando, mi nena. Si no te encuentro, me voy a morir. Y si estoy muerto, quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca.